Creamos experiencias y nos gusta hacerlo a tu lado. Gallo Asesores, tu asesoría de confianza. León ha recuperado una parte de su historia, un pedazo de su legado medieval, que se acuesta sobre la orilla del Bernesga y que durante tres años había cerrado los ojos para volver a rejuvenecer. La apuesta de largo oficial de San Marcos ha congregado a numerosas autoridades que no han querido perderse el primer recorrido oficial por el nuevo parador de León. Un día muy importante para la ciudad de León y por tanto yo creo que tan solo dar las gracias al Gobierno de España. Este es un proyecto que es un proyecto de todos, un proyecto que nace para León y es un proyecto para León y algo que realmente es muy demandado no solamente por los propios ciudadanos sino por el general, dijéramos de toda la ciudadanía que afortunadamente visita esta ciudad. La inauguración por parte de la clase política ha servido para poner en valor esta cita en un gran día que acaba con una larga espera. León sufría con su parador cerrado, sin duda ninguna, y también como polo de atracción turística, también. Por lo tanto la ausencia del parador es una ausencia de tres años dolorosa para León, que por lo tanto agradecemos que se ponga en marcha, que haya sido una realidad y que sirva para lo que tiene que servir, que es un foco de atracción. Y también la marca Paradores le faltaba a su buco insignia, que es el parador de León, por lo tanto creo que es buena noticia también para la marca Paradores. Durante el paseo por las nuevas instalaciones, la ministra de Industria, Comercio y Turismo ha podido comprobar de primera mano la belleza del parador que recupera la ciudad de León. Aporta mucho más para León que un hotel. Hablamos también de un museo. De hecho se ha hecho un gran esfuerzo por museizar el parador y van a poder disfrutar sin duda de obras que estaban pero no se veían y que hoy lucen con un resplandor que esperemos que también dé a León esta belleza que tiene en su patrimonio. Reyes Maroto ha recordado el compromiso que mantuvo para reabrir el hotel en 2020 y también ha agradecido al personal del Centro Hotelero estos tres años de espera ante la obra integral. Al personal de este parador que durante tres años ha tenido una obra integral que ha sin duda revitalizado la historia del parador, una historia de siete siglos en la que hace del parador sin duda un hotel que es único, ese buque insignia que tiene la red de paradores. La inversión total ha sido de 15 millones de euros para recuperar un hotel de cinco estrellas gran lujo en aras de un año jacobeo que convertirá a León en punto de encuentro para seguir recorriendo el camino cuando se pueda reactivar la actividad turística. Si alguien está orgulloso de este parador van a ser ellos que han esperado tres años para poder volver a su casa porque esta es la casa de todos los leoneses y leonesas. Es un punto de encuentro. A partir de hoy se van a volver a escribir muchas historias de miles de viajeros que sin duda van a pasar por este maravilloso parador. Así ha sido un día histórico para los leoneses, para paradores y para unos clientes que encontrarán en León un polo de atracción turística único en España.